Hola mis jardineros y jardineras, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera. Antes de seguir con este video, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También me pueden seguir por Instagram, como El Jardín de Marta. Y sin nada más que decirles, comencemos. Bueno mis jardineros, para el día de hoy les traigo un hermoso trasplante de 10 coronas de Cristo porque se me están agotando para la venta. Entonces vamos a trasplantarlas, espero que ustedes me acompañen para que disfruten o disfrutemos de este hermoso trasplante de coronas de Cristo que nos gustan mucho. Entonces por ahí derecho les voy a estar enseñando cómo yo preparo el sustrato para mis coronas de Cristo para que permanezcan así de hermosas, como ustedes las van a ver enseguida. Algo que me han preguntado mucho es que cómo preparo el sustrato para las coronas de Cristo, ya les voy a enseñar. Entonces nos vamos al trasplante. Acá tenemos el abono, este es el abono. Yo a este abono le voy a agregar un poco de carboncitos con un poco de ceniza. Esto también les ayuda mucho a las plantas para que las hormigas y los animalitos no nos las molesten mucho. Entonces le echamos un poco de carboncito, cenizita. Esto me lo enseñó mi madre desde muy pequeña, a echarle ceniza a las plantas que para las hormigas. Entonces es algo que a mí se me había pasado por alto, decirles a todos ustedes mis jardineros que la ceniza es otro contenido que le hace falta a nuestras plantas, les ayudan mucho. Bueno, ya le echamos un poco de carboncitos y cenizita. Ahora vamos a agregarle las cascarillas de huevo que no pueden faltar en nuestro jardín. No se les olvide, no se les olvide que es muy importante que nuestro jardín tenga la cascarilla de huevo. Si ven como las trituramos de bien para que queden bien embolataditas en el sustrato. Algo que se me olvidó, no, 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 pues la, me quedó faltando fue la harina, la arena de río. También se le echa arena de río para que el sustrato quede más, más, más suave. También se le agrega gravilla, que son las piedritas de río también. Bien, entonces, miren como va quedando el sustrato. Bien, bien preparadito para nuestras coronas de Cristo, para que sigan creciendo, sigan floreciendo, nos den semillas, que es lo que necesitamos, muchas, muchas semillas para, para obtener muchos colores. Necesitamos muchos colores. Entonces, ahí les estoy enseñando cómo es que preparo el sustrato para las coronas de Cristo y para todas mis, mis planticas, porque a todas mis planticas les echo igual. Todas les echo igual. Por eso son tan lindas. Bueno, mis jardineras y jardineros, así es como ha quedado nuestro, nuestro sustrato para nuestras coronas de Cristo. Por acá tengo los margaritos, cinco negros, cinco naranjas para nuestro trasplante. Entonces, nos vamos con estas bellezas que chuzan tan duro, pero no van a creer que yo les tengo miedo, no. Yo no les tengo miedo. Vamos a... Están duritas. Acá tengo tres. Ya me chuse. Bueno, mis jardineritos, aquí como pueden ver, ya he sacado cinco coronas de Cristo, para que no se me hiciera muy largo el video, entonces ya las tengo listas para el trasplante. También organicé los materitos con un poco, como no tengo arenilla, gravilla, perdón, entonces le eché carboncitos al lado de abajo para que drenen bien y no se nos encharquen las plantitas. Entonces nos vamos. Ah, y también les quería enseñar otra cosita, que yo cuando hago el trasplante y ellas tienen las raíces muy largas, entonces yo les hago un recorte de raíz. ¿Para qué? Para que ellas cojan más fuerza y se pongan más bonitas. Entonces vamos a hacer este corte primero para... para que ellas se pongan bien, bien lindas. De por sí ellas son lindas, ¿sí o no? Ellas son lindas. Para que se pongan más lindas. Para que no se nos llene mucho el materito de tantas raíces. Porque ellas echan muy buenas raíces. Entonces, esto hago yo cuando están muy enraizadas. Para que cojan más fuerza. Miren esta, vean, fauna araña. Esto no les hace daño, antes les va a servir para ponerse en lindas. Bueno. Ahora nos vamos a llenar los materitos para el trasplante. Con mucho cuidado porque se están puñando muy duro. Entonces aquí vamos con nuestra primera hermosura. Tenemos la tierra húmeda porque ha estado lloviendo mucho. Por acá ha estado lloviendo. Tenemos las plantitas bien mojaditas. Tenemos el sustrato húmedo. Entonces esto les va a caer muy bien. Ellas cuando se trasplantan quedan muy hermosas. Porque yo siempre las siembro en cualquier recipiente. Y al trasplantarlas ya se ven todas hermosas en los materitos. Que nos queden bien apretaditas. Para que no se nos muevan cuando las regamos. Bueno, así ha quedado. Ahorita les echamos una limpiadita. Porque se nos ensuciaron. Entonces ahorita les echamos una limpiadita. Esta aún no ha florecido todavía. Esta todavía no tiene florecitas. Pero dentro de muy poco empiezan a florecer. Te aguantar. Y a la hasta. ¡Gracias! Bueno Aquí nos vamos con esta otra Esta sí está con sus flores Esta sí tiene buenas flores Por acá tiene un ramo de flores Bueno, ahorita las limpiamos ¡Gracias! 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 Miren, ¡qué lindas van quedando ellas ahí en sus materos nuevos! Ya les gusta que uno las esté moviendo para un lado y para otro para ponerse lindas a ellas les gusta yo sé que a ellas les gusta porque cuando las traslado de un lado para otro las siembro aquí, las siembro allá ellas se ponen muy lindas entonces vean que esta así tiene sus flores por todos lados tiene flores bueno mis jardineros vamos acá en la quinta corona de cristo les quiero decir algo que no les voy a trasplantar sino 5 vamos a dejar las otras 5 para el próximo video porque se nos hace el video muy largo y el video demasiado largo son aburridores entonces dejamos las otras 5 para el próximo video si les ha gustado mi video dale manito arriba suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video chao mis jardineros mire que hermosa está la corona de cristo amarilla esta es amarilla que se me hizo tan difícil conseguir esta amarilla pero gracias a Dios ya tengo ella me echó unos esquejes ya los tengo por allí en reproducción más adelante cuando estén florecidas se las voy a estar mostrando porque es muy difícil la amarilla y la blanca esas son coronas de cristo difíciles de conseguir pero bueno ya las tengo ya las estoy reproduciendo chao mis jardineros que Dios los bendiga a todos cuídense mucho que esto todavía no ha terminado mucho cuidado cuídense que Dios me los bendiga